La fiscal de menores Nancy Agopián, que tuvo a su cargo la investigación del tiroteo en Positos, el lunes pasado, el que terminó con la muerte de un policía y un delincuente, dijo ayer que el problema que está en el fondo de episodios de violencia como este es la facilidad con la que muchos adolescentes acceden a las armas. Es que hay que dotar a la policía, dotar a la policía con medios técnicamente acorde a las armas que están utilizando los adolescentes. Salir preparados a hacer procedimientos en busca de armas, porque los adolescentes lo dicen y es común que las armas las compran en la feria de Piedras Blancas. ¿La responsabilidad del mayor como efector del disparo que mata a la policía quedó clara? Sí, sí, quedó clara, sí, eso es clarísimo. Bueno, claro acá que hay que entender que todos tenemos que trabajar. A ver, esto pasa más allá de lo que pasó hoy, hoy pasó algo espantoso, hoy pasa todos los días, entonces ¿qué hay que hacer? Como ya lo dije anteriormente, jueces, fiscales, policía, ENAU, o sea, tiene que trabajar, porque si nosotros no trabajamos todos juntos, esto va a pasar todos los días. Lo que hay que hacer acá es dotar a la policía y que la policía haga procedimientos siguientes, busque las armas. ¿Quién les proporciona las armas a estos menores? No es habitual que un fiscal o una fiscal salga con un alegato así, tan terminante. Sí, realmente le salió del alma, ¿no? Y creo que las cosas que dice son muy atendibles. Ya habéis hecho algunos primeros comentarios el lunes mismo, después de los hechos allí en el lugar, ¿no? Sí, 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 sí. Digo, evidentemente quedó conmocionada, como la mayoría de los ciudadanos y gente que estuvo en torno a ese tema, digo, la muerte del policía, la manera en que estos adolescentes atacaron a la policía, digo, ese tema espantoso de no solo balearlos sino rematarlos en la cabeza, ¿no? Es una cosa que realmente revela un ansia homicida. Tiene razón en lo que dice de las armas. Este, uno de los chicos, muchachos estos, tenía una pistola Glock, una pistola Glock, este, de un poder de fuego altísimo, ¿no? Este, creo que la policía anda con calibre 38, una Glock, es como si, bueno, una metraladora contra un revólver común. El experto en armas acá. Sí, sí, después le pasamos para que nos confirme, pero digo, creo que hay que atender esto, y cuando ella dice, como fiscal, que los menores le dicen, evidentemente cuando se les pregunta dónde han comprado o dónde han conseguido las armas, dice, la feria de piedras blancas, creo que debería haber atención al tema, ¿no? Y creo que también habría que tener atención a lo que ella dice cuando habla de que todo esto tiene que ser un esfuerzo mancomunado, y uno lo ha notado en estos días donde, de alguna manera, la policía le reprocha cosas al Poder Judicial, el Poder Judicial a la policía, la policía le reprocha cosas al Poder Político, hay palos para el INAHU, es decir, cuando uno ve que no hay una coordinación entre todos, y creo que acontecimientos de esta naturaleza, para terminar de evitarlos, requieren el esfuerzo mancomunado de todos. Creo que la fiscal ha hecho un buen aporte en eso. Ahora, el ministro Bonomi le contestó, o le contestó indirectamente, le había contestado el lunes en unas declaraciones que hizo sobre este tema, remarcando que no se puede combatir esa venta en la feria de piedras blancas porque no es delito. La policía, lo que más ha decomisado en todo este periodo son armas, y cuando detiene a alguien por eso, va a juez, el juez secuestra el arma, salvo que tenga autorización, y libera a la persona. ¿Por qué? Porque no es delito. Subrayó que la policía no tiene elementos para detener la venta ilegal de armas porque no es delito, y recordó que hay un proyecto de ley que se está considerando en el Parlamento que justamente cambiaría esta situación penalizando la tenencia ilegal y el tráfico. Emiliano, vender artículos robados, que es lo más común en esa feria, es un delito, y el que los vende es un reducidor, es un comercio con artículos robados. No podés condenar o poner peso al que compra. Al que compra, pero sí, al que vende. Y ese es el problema. Yo lo que leí es que todos los que intervinieron en el tiroteo, puede ser que hay, digamos, lo leí en el diario El País, que incluso traía un esquema, un infograma del asunto, tenían pistolas 9 milímetros, ¿no? Glock y HK son las que más hay, porque efectivamente son las que tiene la policía, son las que tiene, digamos, una parte importante de la Fuerza Armada, entonces es obvio que es lo que circula. Yo creo que, digo, decir que la compraste en la feria de piedras blancas es el mecanismo que tiene todo el mundo para lavarse las manos. Eso lo sabe cualquiera, la fiscal tendría que saberlo. En realidad las pistolas se compran en la feria de piedras blancas, se compran en el barrio Cuarenta Semana, se compran en el cordón. Hay reducidores en todos lados de armas. Y efectivamente las armas en un mercado impresionante. Se alquilan armas. O se alquilan para un operativo. O son suministradas por un mayor, que es el que en realidad organiza a la banda de menores. Como éramos en este caso, ¿no? No, en este caso es al revés. Los menores trajeron al mayor, lo llevaron y lo invitaron a participar en la operación. Lo solicitaron la declaración. Sí, eso es lo que ellos dicen. Pero quienes están investigando el caso tienen la impresión de que es al revés. Puede ser. Y que ese es un invento, justamente. El mayor era muy experiente. Porque además el mayor es muy experiente. Tiene una historia delictiva en Argentina, donde incluso estuvo preso, etc. Eso le decían el porteño. Ahora, yo quiero decir esto, que el operativo policial... Los policías tenían chalecos, sino el que le pegaron siete tiros no estaría vivo. Los policías, lo que demostraron los policías, que se habla tan mal y tantas veces salen a la prensa, más que nada por problemas de violación de ciertas cosas. Es el coraje de esos policías. Impresionante. Absolutamente impresionante. Los tipos entraron para... Y otra cosa, que hay que decirlo. No hay un herido civil y hubieron 50 tiros. Con lo cual también demuestra la actitud de los policías. No hay gatillo fácil, porque si no, en otros lados, ¿sabés cómo estaban los de 17 años? Y una última cosa. Hay una última cosa. Hay uno de los pibes que está ahí, que ya mató a otro. Estuvo 12 meses preso y lo alargaron. Y eso es un problema entre una responsabilidad. Entre el poder legislativo y el poder judicial. Tú estás con la baja de la imputabilidad. No, no, en absoluto. Eso no resuelve nada. Lo que hay que es aumentar las penas por los asesinatos, de mayores y menores. Punto. Perdón. Chao. Con la baja de la imputabilidad no hubiera salido a los 12 meses. No, pero no me importa. Pero eso no resuelve nada. No, 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 no resuelve nada. No resuelve nada. En este caso, ese muchacho no hubiera vuelto a matar. No. No hubiera vuelto a matar. No estoy de acuerdo en que lo pongan en el mismo lugar donde están los mayores. No hubiera matado. Pero creo que en el caso de la muerte de policía tiene que haber agravantes. Y que además hay demasiada gente con demasiados antecedentes en la calle. Sí. Seguimos. A mí, la verdad, me llegaron muy profundo las palabras de la señora fiscal. Me pareció una arenga general, un llamado a todos a asumir responsabilidad y a trabajar. Por supuesto, como era de esperar, quien le contestó fue el inefable Mujica, poco menos que le tomó el pelo y dijo que estaba alejada la realidad. Ahora, ponerse a discutir si las armas se venden en la feria esta de, ¿cómo es? Piedras Blancas. Piedras Blancas o se venden otro lado. Es un hecho menor. La mujer lo puso como un ejemplo, diciendo, bueno, ahí se venden armas. Lo dijeron estos muchachos. Vamos a ver si paramos con la cosa. Está claro de que el que compra no comete un delito, pero que el que vende está cometiendo un delito. La mujer lo que hizo fue un llamado, un intento a que todos asumamos el momento dramático y una responsabilidad que es de todos. Y lo menos que tenía que hacer el presidente es contestarle y además medio en chiste. Otra vez Mujica perdió la posibilidad de callarse. Ahora, yo creo que lo que sí es importante destacar en este caso, por lo menos para mí, es que yo también me sentí orgulloso de la policía. Más allá de algún error pequeño de procedimiento que puede haber existido, no sé, alguien dice que entraron demasiado. Es muy difícil, ¿no? Juzgar en esas circunstancias. Pero la policía llegó rápido, actuó, arriesgó la vida, murieron algunos. Bueno, señores, la policía actuó. Que por supuesto que quizás no tenga todos los elementos, bueno, tenemos que dárselos. Es evidente que está en una lucha desigual. Que quizás tenga que haber más policías también. Que la política del Ministerio del Interior no ha dado resultados, también. Pero en esta oportunidad yo me sentí orgulloso de la policía. Yo cuando los vi ahí en los videos que circularon, enfrentados, jugándose la vida por 15.000 pesos por mes, y arriesgando todo, yo dije, bueno, pucha, esta gente merece respeto, merece reconocimiento. Y no los podemos criticar. Lo que tenemos que tratar es que estén mejor atendidos, mejor servidos, mejor pagos, y que tengan la posibilidad de trabajar en mejores condiciones. Ese acto de valentía no supera toda la inseguridad que estamos viviendo. Hay otras causas, hay otros factores, hay otras razones, hay otras cosas que hacer. Pero la policía el otro día para mí dio un ejemplo. Yo creo que como toda función, la policía debe ser elogiada cuando acierta, y debe ser criticada cuando no acierta. Es decir, el problema de la policía uruguaya no es precisamente ni falta de coraje, ni falta de efectividad. Digo, yo realmente he visto... Apoyado. Son gente que se la juega, y gente que cuando quiere es muy eficaz. Lo cual también puede hacer pensar que cuando no puede es porque no quiere. Es decir, que ciertas cosas que no se pueden descubrir, no se pueden hacer. Bueno, no es un problema de incapacidad. Yo estoy convencido de eso. Porque el problema que hay con la policía uruguaya a veces es el exceso en la forma de proceder frente a sectores sociales un poco más indefensos. Y cierta ineficacia deliberada para ciertas formas de delito, para ciertos niveles de delito. Bueno, creo que en este caso sí, no hay duda, se la jugaron y lo hicieron bien porque además no causaron daños a terceros. 60 tiros. Sí, vuelvo, vuelvo, vuelvo porque... ¿Hubo 10 más ahora? Perdón. No, 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 yo leí que había 60 tiros. Perdón, quiero volver a un tema que planteó aquí Valenti, que es contrario a la baja de la imputabilidad. No para traer este tema a discusión, pero digo, acá tenemos un ejemplo. Como bien decía Valenti, este chico de 17 años había matado a una persona y a los 12 meses salió. Y volvió a matar. Y volvió a matar. Ese es un problema. Y ahora va a estar 5 años. Es un problema. Y ahora va a estar 5 años y va a salir en la mitad. Dentro de 2 años, ese muchacho, ese muchacho que empuñó las armas contra la policía y trató de rematarlo, va a volver a estar en la calle y va a volver a matar. Y probablemente vuelva a matar. Ahí hay un problema, hay un problema legislativo que tiene que ver con que el código de la niñez y la adolescencia deja a criterio del juez como... Sí, está mal. Pero además hay un tema adicional. Los jueces después están presionados por dos factores. Primero, les plantean que la reclusión, que no hay lugar. Entonces, cada vez que van a remitir a uno, los llaman del INAU y les dice, ah, no tengo lugar. Claro, pero un menor que mató, un menor asesino... No, no, está bien. Tiene que ser de lugar. Claro, pero no, te quiero decir. Y después, el otro problema es que hay un sector ideológico que está presionando mucho a toda la justicia, está muy metida en la justicia de menores, que entiende que la reclusión es inconveniente. Entonces, si el juez dicta penas, o sea, reclusión, es decir, privación de libertad por tiempos largos, es mal visto. ¿Y puede matar a una persona? ¿Eh? Sí, es así. Pero no, porque es que hay una cuestión ideológica. Bueno, y hay que resolverlo jurídicamente. Es un tema, en materia de derecho penal, es un tema en discusión, es decir, cuál es la función de la cárcel, si la cárcel tiene sentido, si no lo tiene. Pero es un tema teórico. En los hechos, en los hechos, la sociedad uruguaya formalmente sigue sancionando con privación de libertad ciertos delitos. El tema es que, culturalmente, específicamente en el área donde se trata con los temas de los menores, la idea es, bueno, la reclusión es mala, no sirve para nada. Pero mira el otro caso, el que no tiene antecedentes de homicidio. Empezó su historia con 12 años de edad, 12, detenido por lesiones personales. Claro, no llegaba a los 13, por lo tanto no había forma de iniciarle ningún tipo de proceso, entonces el juez lo devolvió a su familia. Cuando cumplió 16 años, volvió a ser detenido por desórdenes. Y en marzo de este año, ya con 17, cometió una rapiña y fue detenido por ello. Un mes después estaba en libertad. Una rapiña y al mes estaba en libertad. Y fue detenido por la policía el 25 de abril. Un mes más tarde, el 21 de mayo, estaba libre otra vez y seguía libre el lunes cuando entró al correo a sangre. Es la vida de la gente lo que está haciendo. Habría que resolverlo legislativamente. Habría que crear un régimen de... A mí me gustaría dejar claro de que le llamen baja de la edad de imputabilidad o hagan un cambio legislativo. Lo cierto es que hay que adecuar la legislación nacional a una realidad... Que cambió. Que cambió. Y también es cierto que hay que conseguir formas para que los chicos de 12, 11, 13, 14 años que tengan que estar detenidos, estén en condiciones adecuadas. No juntos con delincuentes mayores que ya tienen una cátedra del delito. Obviamente, todo forma parte de un mismo paquete. Pero a esta altura, decir que no se debe endurecer las penas para menores más jóvenes de los que está previsto hoy en la legislación, para mí es un error. Por cierto que no hay que hacer solo eso. Hay que complementarlo con un sistema de reclusión que sea eficiente, que los rehabilite, que no los haga vivir con personas que ya están poco menos que recibidos y doctorados en el delito. Eso es cierto. Pero hay que buscar una solución. Mirá, si eso... La vemos, le baja de imputabilidad o lo que sea. Si eso salva una vida, y en particular si salva la vida de un policía, creo que justifica una norma. Una vida. Lo último... Yo creo que hay que... Una de las maneras de que las cosas no se resuelvan es ponerlas en el lugar equivocado. Es decir, hay cosas que tienen problemas legislativos. Si uno hace la radiografía del delito en los últimos 15 años, se va a dar cuenta que el tema de la reincidencia es un problema absolutamente gravísimo. Y eso tiene dos extremos. De un lado, es notorio que tenemos un sistema penal que no rehabilita, o que rehabilita poco, pero del otro lado tenemos un sistema penal que alguien en algún lado, a nivel de los jóvenes y de los mayores... Bueno, hay gente que tiene siete antecedentes por rapida y está libre. Y entonces, es obvio que... La cárcel... Habrá una discusión filosófica, no la discuto, pero una de las discusiones filosóficas no puede evitar de decir que pagan una pena ante la sociedad. Es más, la frase hecha es yo pagué mi culpa ante la sociedad. El problema es que vos pagaste la culpa, te redujeron la pena, salí de nuevo, delinquís, y tiene que haber una consecuencia, una consecuencia grave. Porque si no, no hay manera de seguir detrás. Aunque a los policías les demos una armadura y un lanzallamas, es imposible. Porque los policías hoy están mucho mejor armados, lo ve cualquiera, están mejor equipados, llegaron en un minuto y medio porque hay mecanismos. Pero si vos tenés del otro lado una masa de miles de reincidentes que además convencen a los que no son reincidentes de delinquir, es una carrera sin fin para este gobierno y para cualquier gobierno. Lo que no podés tener es un adolescente de 17 años que mató a una persona y a los 12 meses está matando a otra. No, eso no hay duda. Tiene que estar los 5 años preso. Volvemos, volvemos con el final de la tertulia enseguida.